Hola. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo sería todo esto después de la cuarentena? Que se yo, no se, vamos a ver. ¿A vos? Que payaso. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy quiero seguir hablando un poco del tema de vivir en España, hablando de muchas cosas que me han preguntado y ahora me preguntaron más cosas todavía. Así que bueno, algunas cosas quiero contarles de la experiencia nuestra que muchos me preguntaron. Por ejemplo, ¿qué papeles hacen falta para radicarse o tener residencia legal? Siempre voy a hablar sobre nuestra experiencia. Partiendo de la base de tener un pasaporte comunitario o de algún país de la Unión Europea, vos podés residir legalmente en cualquiera de los países de la Unión Europea. Además, averiguamos mucho durante casi un año antes de viajar, averiguamos muchísimo por internet y llamando al consulado para ver cuáles eran todos los papeles necesarios para poder validar acá la residencia. Todo lo que son partidos de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de estudio. Cualquier certificado que vos tengas, que tengas validez en Argentina, tenés que llevarlo a postillar en Buenos Aires. Esperá que voy a averiguar dónde es que se apostilla. Bueno, algunas cosas se hacen en Cancillería y en otros casos algunos de los certificados de estudio se legalizan en el Ministerio del Interior y después tenés que ir a hacer la postilla en Cancillería. Pero, por ejemplo, los certificados de discapacidad de los chicos los tuvimos que llevar a legalizar al Ministerio de Salud y después se hizo la postilla. Es un quilombo, es una cantidad de trámites impresionante, pero se hizo ordenado y metódico y te armás una carpetita y empezás a hacer todos los trámites, te traes todo y no hay ningún problema. Es más el tiempo y el costo de los trámites que otra cosa. En el caso nuestro, por ejemplo, que estábamos casados, hacía muchos años que habíamos mandado a inscribir el matrimonio en Italia, en la comuna donde le otorgaron la ciudadanía. Así que teníamos el certificado de matrimonio de Argentina, que lo hicimos legalizar y apostillar, pero además teníamos el certificado legalizado en Italia, en la comuna donde le otorgaron la ciudadanía. El viaje empieza mucho antes que te subas al avión. Nosotros tomamos la decisión de viajar casi, no lleva un año, pero más o menos, como un año antes. Y desde que hablamos y tomamos la decisión empezamos a averiguar. Primero que nada hacer averiguaciones, porque muchas veces hay información dando vuelta que no siempre es precisa. De hecho, tomen este video como una guía nada más, no lo tomen todo al pie de la letra, porque desde que nosotros hicimos los trámites hasta ahora algunas cosas pueden cambiar. Yo solamente les voy a contar la experiencia nuestra. Por ejemplo, para poder canjear el carnet de conducir acá cuando llegáramos, tenés que pedir. Primero lo tenés que tener en vigencia. Segundo, o sea que si se te está por vencer, cerca de la fecha en que tenés que viajar, lo tenés que renovar antes. Después tenés que pedir un certificado histórico en el municipio, donde esté todo el histórico de todas las renovaciones, donde indica desde cuándo tenés registro de conducir. Pedir eso, también llevarlo apostillado, porque después cuando venís aquí a hacer el canje, tenés que presentarlo para que te validen el mismo carnet de conducir y no tengas que sacarlo de nuevo, desde cero, porque aquí en España eso se toma como antecedente para que te den el carnet y te permitan conducir la misma categoría, sobre todo con las motos. No podés, por ejemplo, manejar motos de gran cilindrada. Dejar en orden todo el tema de, bueno, pasaportes, tramitar los pasaportes de los nenes, que los nenes también tenían la ciudadanía italiana, tramitamos sus pasaportes. Si tenés que vender cosas, tenés que pensarlo con tiempo, decidir qué vas a vender o qué vas a alquilar, y si tenés que venderlo porque necesitas la plata para viajar, tenés que calcular el tiempo para venderlo, para hacer la transferencia. Es como un juego, un poco de, como un mecanismo de relojería, porque desde que vas a tomar la decisión hasta que podés hacerlo, tenés que ir calculando los tiempos de cada cosa. Hay algunos trámites que no los podés hacer mucho antes porque después se te vencen, sino, por ejemplo, el certificado de antecedentes para poder hacer el canje, no lo podés hacer seis meses antes de viajar, lo tenés que hacer un mes antes de viajar, porque te dura tres meses y después se te vence, y si se te vence no te sirve. Entonces, así con un montón de cosas pasa. En el caso nuestro, nosotros viajamos con pasaje de ida, los cinco, Egle y mis hijos con su pasaporte italiano y yo con mi pasaporte argentino. Cuando llegamos al aeropuerto, nos presentamos todos en la fila comunitario, y yo presenté mi pasaporte junto con mi familia, no nos preguntaron nada. Yo creo que, bueno, porque viendo que veníamos toda la familia junta y con los chicos, no nos preguntaron nada. Directamente nos sellaron los pasaportes y listo. Pero sé que hay casos donde hacen muchas preguntas, o incluso te pueden pedir que muestres los papeles. Lo primero que tenés que hacer cuando llegás es empadronarte. En el caso nuestro, nosotros estuvimos parando en casa de unos amigos que nos recibieron y nos permitieron hacer el empadronamiento en su casa, porque si no tenés que tener algo alquilado y llevar contrato de alquiler. En el caso de ellos, esto es necesario para poder hacer todo el resto de los trámites. Para que Egle pudiese tramitar su NIE, definitivo, como ciudadano comunitario, tenía que tener empadronamiento. Y después te piden también que justifiques ingresos para poder darte la residencia. Hay tres maneras de justificar ingresos. Uno es teniendo un contrato de trabajo. La segunda es aportando la documentación de que te inscribiste como autónomo, que es la que utilizamos nosotros. Egle se inscribió como autónomo. Y la tercera es demostrando que tenés ingresos suficientes como para poder mantenerte acá si no tenés trabajo. Lo cual tiene bastante lógica. Y si sos un grupo familiar, te piden que justifiques ingresos por cada persona. Y es una cantidad de euros que en este momento no la tengo exacta porque varía y depende mucho de la comunidad donde vos te radiques. Creo que es alrededor, más o menos, cerca de los 5.000 euros por persona y con los chicos un poco menos. Entonces elegimos la opción de hacer el trámite, de anotarse como autónomo, como profesor de inglés. Porque, o sea, la idea es trabajar acá como profesor de inglés Egle. Yo no me podía anotar como autónomo porque no tenía pasaporte comunitario. Entonces, una vez que Egle se anotó como autónomo y presentó eso como aval de ingresos, más el empadronamiento, más todos los documentos que mencioné antes que hay que apostillar en Buenos Aires, tenés que llevar, presentar las partidas de nacimiento de los nenes, que estén apostilladas, certificar matrimonio nuestro, donde estén inscritos los chicos, la libreta de familia, más el matrimonio inscrito en Italia, que avala que Egle y yo estamos casados. Entonces eso me permitiría a mí pedir la tarjeta familiar de ciudadano comunitario. Y a mí en ese momento me asignaron un número de NIE que es provisorio. Bueno, una vez que Egle le fue otorgado su NIE, recién en ese momento yo estoy habilitado para poder pedir la tarjeta de residencia de familiar de comunitario. Una vez que Egle tuvo su documentación en regla y que tenía la residencia aprobada, ahí me puede incluir a mí. Tuve que pedir turno, que los turnos tardan un montón. Yo tuve suerte y lo conseguí a fines de enero. Fue súper sencillo, presentar todos los papeles y ahí ya queda fijada la fecha de solicitud de la carpeta de residencia. Entonces, de ese momento en adelante yo ya estoy habilitado legalmente para trabajar, porque si no antes no estás habilitado legalmente. Incluso, aunque consigas un trabajo, legalmente no lo podés tomar porque no estás autorizado a trabajar en España si no tenés tarjeta de residencia. Entonces, desde que presentás la carpeta, puede pasar tres meses y que te lo denieguen si analizan la documentación y creen que no alcanzan los papeles que presentás. Puede pasar que, por ejemplo, que sea, no sé, hay veces que la gente se casa por la residencia. Entonces, hay todo un análisis que hacen, que en el caso nuestro no pasó porque nosotros estamos casados hace 20 años. No, un poco menos. Hace 16 años estamos casados. Pero bueno, hace muchos años que estamos casados y teníamos el matrimonio inscripto y todo, entonces no hay problema. Y como tenemos hijos, es como una prueba más de que es veraz. Pero puede pasar que te lo denieguen. Hay casos en que lo denieguen. Pasado ese periodo de tres meses, te puede salir favorable o no favorable. A mí, por suerte, hace poquito, muy poquito, me salió favorable. Nada, no es fácil. Es un trámite atrás del otro. Es como una cadena de trámites que hay que ir haciendo y que uno depende del otro y si no te sale uno, te traba todo el resto. Es como un caminito de dominós. O sea, si una cosa te va saliendo bien y la otra y la otra, se te termina dando todo. Pero no se te tiene que trabajar en ningún lado. Si sos ordenado y tramitás las cosas con tiempo, averiguás bien toda la información que necesitas, lo más probable es que te salga bien. Yo realmente no recomiendo que se vengan sin averiguar antes y sin hacer todos los trámites porque acá se te frena con un papel que no trajiste y te paran todos los trámites. Es un problema porque a los tres meses se te vence el ingreso como turista y quedás irregular. Y cualquier problema que puedas tener, te pueden deportar. En el caso mío, por ejemplo, si yo no hubiese obtenido la residencia legal y toda mi familia está legalmente y a mí me pueden deportar y mi familia queda acá. Es un problema. Entonces yo no recomiendo que hagan las cosas de una manera que no sea la que dice el portal de migración y que están todos los requisitos y los pasos que hay que seguir. Es lo más seguro. Y si lo pueden hacer de esa manera, ¿por qué hacerlo de otra? O sea, no es un tema de plata porque en el caso nuestro nosotros no migramos con mucho dinero. Emigramos con lo justo. La clave fue tener todos los papeles en orden y hacerlos con tiempo y averiguando bien todo lo que hacía falta. Sí te va a pasar que en algunos casos puede pasar que algún funcionario por desconocimiento no te quiera dar un turno o no te quiera recibir un papel porque como en todos lados hay gente que conoce bien todas las reglas del otro lado, digo, ¿no? Del lado de España. Y hay gente que no. Te puede pasar que por ahí te choques con alguna persona que por ahí no tiene buena voluntad. Que en el caso nuestro no nos pasó, pero teniendo todos los papeles en reglas vos lo podés demostrar. Entonces te podés ahorrar un montón de problemas. Por ejemplo, a mí me pasó cuando me fueron a hacer el contrato de trabajo del primer cliente en la gestoría que me tenían que hacer el contrato. No me lo querían hacer porque decían que teniendo el trámite presentado pero no teniendo la tarjeta definitiva no podía trabajar. Y en la ley no dice eso. Y menos mal que yo había leído absolutamente todos los papeles y tenía claro que teniendo presentada la carpeta ya era legal poder trabajar. Me tuve que sentar a discutir con... Y pude dar vuelta una situación que de otra manera me hubiese hecho perder ese primer trabajo. Si no me hubiese puesto a discutir con argumentos hubiese perdido la oportunidad de trabajar y eso no me hubiese permitido conseguir la casa donde estamos viviendo. Es muy importante que tengan muy bien leídos todos los requisitos que entiendan bien de qué se trata que hagan los trámites como corresponde discutan con mucha educación y con buena forma pero hagan fuerza porque a veces puede pasar que alguien no tenga claro las cosas y les diga que no pueden hacer algo y si ustedes se quedan en el molde pierden. Tengan mucha paciencia porque este no es algo que se hace de un día para el otro. A nosotros nos tardó entre que llegamos hasta que pudimos instalarlos en nuestra casa con todos los papeles en orden casi tres meses. Lean mucho, métanse en los foros hay un montón de grupos en Facebook de gente que tiene muy buena onda y que quiere ayudar hay otra que no pero no le den bola a esa. Y hay gente que comparte mucho su experiencia y que está dispuesta a ayudar. Si les sirve de algo este video y esta experiencia bueno, bienvenido sea. La próxima capaz que hago otro video sobre cuánto sale comprar un auto cuánto sale asegurarlo más o menos un rango de alquileres también como para que puedan ir teniendo parámetros que acá se puede hacer porque los precios en euros no varían puede variar un poquito porque varía el mercado pero no por inflación así que espero que les sirva. Bueno, nos vemos. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.